Siete sirenas que cantan a nuestro atlántico mar Siete sirenas que cantan con distinta tonalidad que es capitista de la iglesia y vecina de nuestro barrio y su marido un fuerte aplauso para ellos es un trabajo muy laborioso llevan dos meses trabajando en ellos sin ser todo lo que llevan en su casa haciendo casitas y pintando figuritas restaurando estas figuritas que muchos vecinos nos han aportado para este S&P este queda cada año más enriquecido y bueno, decirles que esta noche pues tenemos seis carratos tenemos cinco verdes que todavía no han llegado para ahí Pai Genio Llanos Prietos Tocamelo en Red Laza y Los Coretes que somos nosotros somos los últimos que vamos a actuar los primeros en actuar serán los alumnos de Ismael que tocaban en red y ellos después tocarán ellos y tocarán en red pero primero tocarán sus alumnos como les decía antes esta receta de la viñancito va a ser algo informal no va a ser tanto protocolario haciendo presentaciones y demás sino nuestro director Antonio Vélez Caballero va diciendo el orden de las parrandas y después cada uno pues se presenta dice los componentes lo que el tema que nos va a hacer son tres temas ¿no? exactamente va a ser algo así más familiar y más informal y un tanto protocolario que si nos metamos aquí media hora y luego ya no podemos ir ojalprindir sí les voy a decir una cosa de antemano el local como dije es mucho más chiquitito entonces vamos a ver si lo que llevamos ahí pues nos ponemos en fila y lo que hayan comido pues salen para poder entrar a vosotros porque es verdad que este año estamos más cortitos simplemente darles las gracias a los compañeros del discurso por ahí entrando por estar otro año más aquí este es nuestro quinto año y siempre te agradecer que como es el último el último evento que hacemos en el año pues es uno de los eventos más bonitos más entrañables ya que estamos en la Navidad y con qué menos de compartir nos gustaría compartir con muchas matelas que nos acompañan durante el año pero nos es totalmente imposible le quiero dar por ahí también un fuerte abrazo a una vecina Ángela que hace poquitos días que vino del hospital que está operada y nos acompaña por ahí que es por su propia recuperación muy fuerte abrazo y a mi compadre creo que está en el fondo también que bueno que es un luchador incansable un fuerte aplauso para él también y a la madre que tenemos aquí a la verdad que tenemos aquí la del municipio de Imael la escuela de Imael los alumnos bueno hay algunos compañeros de de la palabra de uno de los regalos están hechos de la manita para esta ocasión tenemos tres villancicos en primer lugar vamos a tocar este niño chiquito en segundo lugar yo soy un pastor canario y para terminar pues tenemos el burrito de Imael creo que le guste el burrito de Imael el burrito de Imael no tiene cuna no tiene cuna no tiene cuna no tiene cuna Música 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 y sobre sus destinos, con un poco de nubes llenas. En mi pastorcillo venía a adorar, al rey de los cielos que ha nacido ya, que ha nacido ya, que ha nacido ya, en mi pastorcillo venía a adorar. ¡Gracias! Mi rullito sabanero, voy camino de ver, si me ve, si me ve, voy camino de ver, si me ve, si me ve, voy camino de ver. Mi rullito sabanero, ilumina mi sendero, si me ve, si me ve, voy camino de ver, si me ve, voy camino de ver, mi rullito sabanero, mi rullito sabanero, mi rullito sabanero, si me ve, voy camino de ver, si me ve, voy camino de ver. ¡Gracias! 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 La gallina de abajo, ¿verdad? Pues mira, un pequeño presente de los huevos para poder. Seguro que lo pondremos en el lugar de esta rumba. Venga, pone aquí. Venga, va a ir a todas las dos veces. Vamos a poner estos dos aquí. Dientes, dientes, que es lo que jode. Los pastores llamada de la cuna. Los hombres a llamada de la cuna. Los pastores llamada de la cuna. Y el que era para cruzar la cuna. En la cuna de la cuna. Un peñito de cerón. Un peñito de cerón. Un peñito de cerón. Y un peñito hondo. Para mi perón. Los pañatas. Muy buena y la puesta. Ha nacido un niñito en el botán. No hay narquito y el tambor. Todo viene a cantar. Y el niño sonríe cuando mira a su papá. El hermano, la gente. Porque el tiempo se le pasa a dar. La cuna ya la toca a vos. ¡El señor toca a la faz. La cuna ya la toca a vos. Son de la cuna ya la toca a vos. Y el niño sonríe cuando mira a su papá Una luz inundó el palo de arcilla Fue volando y llegó a lanzar a casa En el camino de mención Los semillas de caspar Y por la luna de más paloma van a pasar La parraga fregona ya la fiesta Ha nacido un niñito en el portal Suena el grito y el amor Todos tienen a cantar Y el niño sonríe cuando mira a su papá Porque este pelo toca a María La chacara la toca a José Este pelo toca a María La chacara la toca a José Este pelo toca a María La chacara San José Este pelo toca a María La chacara San José ¡Muchas gracias! ¡Gracias! 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 ¡Bienvenidos! Tú eres el consuelo de la humanidad, tú eres la esperanza y la caridad, tú eres el consuelo de la humanidad, cantemos, cantemos, gloria al Salvador, feliz noche buena, feliz noche buena, feliz noche buena, nos da el niño Dios. ¡Gracias! 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 No nos han contado, no nos han contado, no nos han contado, no nos han contado, no nos han contado. Buenas noches a todos. En primer lugar, como no, una vez damos las gracias a los volantes de Lourdes por habernos invitado a este precioso encuentro de Villancico de Parrandas, que para nosotros las Parrandas es como el pistoletazo, ya muy cerquita, muy cerquita de la narita, ¿verdad? Así que estamos encantados un año más de poner nuestro planito de arena en este encuentro de Villancico y decir que este tipo de Villancico lo creamos el año pasado, la letra es Cecilia, Cecilia Luna escribió la letra y Francisco Hernández y la letra es la mazucana. El segundo que vamos a cantar también es cuando los tres son composiciones de La Marana de los Corredes, de Canarias a Belén, que es un clásico que ya siempre llevamos nosotros, y el último también, que se llama... Aprovecha el momento. Aprovecha el momento. O sea, que los tres Villancico, pues en este momento estamos un poquito tranquilos, ¿verdad? Porque si no, no nos lo repiten nadie, está bien, ¿verdad? Y buen humor. Aprovecha el momento. Y nada, pues eso, nada, un poquito, pues... Aprovecha un poquito de ingenio, son canciones que componemos, como he dicho, ya componen con cariño, y nada más. Espero que les guste y muchas gracias, muchas extraordinarias para todos. Gracias. 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 Bueno, pues, muchísimas gracias. Yo, ¿qué puedo decir de los cuarentes? Siendo la madrina, no puedo decir nada. Pero creo que nos tenemos sentido orgullosos del grupo que tenemos en nuestro barrio. Con nosotros también se encuentra esta noche don José Ramírez y yo quiero darle las gracias porque nos deja la iglesia desde hace 5 años para poder realizar este encuentro de Viancico y año trasero. Y año tras año, yo creo que lo vamos superando y me gustaría que estuviera presente aquí con nosotros. También quisiera dar las gracias a don Manuel Quirón o Manolín, que venga por aquí por favor, que fue quien diseñó el presente que le dimos a Carmen. Gracias. 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 Gracias a todos los organizadores, ¿no? Por ejemplo, Lourdes, los vecinos, ¿no? Que organizan todo esto. Entonces, porque es un acto importante y hace nuestra comunidad más grande. Por lo tanto, después, darles gracias también a los medios de comunicación que están aquí, que lo hacen ahora extensivo para todo el mundo, ¿no? No solamente para celde o para ingenio o women, pero no. Entonces, no. Eso ya, una vez que se mete dentro de la red, es mundial. Entonces, seremos conocidos desde Cuba, desde Venezuela, desde Brasil o de cualquier otro sitio. Bueno, pues, queridísimos, hermanos, a todos, darles las gracias. Ha venido este año un poquito más a la gente del pueblo, ¿no? Sí, sí. Hay que felicitar esto, porque vamos tomando conciencia de comunidad, de pueblo, y de pueblo unido, para celebrar nuestros acontecimientos importantes. Pues, qué decirles más, que alaborete de Lourdes, que son los mejores. ¡Ja, ja, ja, ja! Aquí hay un montón de curiosidades que cantan muy bien, ¿no? ¿Eh? Entonces, pues, es el futuro, ¿no? Está el futuro y el presente, ¿no? ¿Eh? Algo del pasado. ¿Qué significa? Lo digo mucho. ¿Eh? Algo del pasado. En algunos grupos están pasados, ¿no? Aquí está el presente, el futuro, y algo del pasado. Pues, enhorabuena. Muchísimas gracias por este magnífico rato que me han tardado para todos. Gracias. 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 Gracias a ti, gracias Servando, gracias Inés y Oliva, no sé si está por ahí. Bueno, ahora vamos a inaugurar el Belén que tenemos en la Asociación de Vecinos. Dale las gracias también a Servando, el concejal de festejo, que nos acompaña. Por primera vez hay que decir que es un concejal de festejo, que está hoy en un evento, es una primera vez desde los cintos años. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Pues nada, a pasaros. También lucharon los juanchíes, también lucharon los juanchíes, y eso jamás morirá.